qué lindo era el futuro el futuro del pizarrón de cuarto grado todo hecho con tizas de colores y una confianza buena de las viejas de esas que ya no se consiguen ni pagando al contado era realmente lindo lindo aquel futuro del pizarrón de cuarto había chicos decentes tomados de la mano chicos con las orejas limpias y las medias derechas y los dientes seguramente cepillados juro que era lindísimo el futuro del pizarrón de cuarto grado había toros libélulas y ríos había trenes palomas y silos y aeroplanos había campos y escuelas y edificios altísimos había vacas y ovejas bellamente pastando había una iglesia y un trigal y un puerto con muchísimos barcos al fondo por supuesto un ancho sol naciente en amarillo con sus ojos su boca su sonrisa en realidad bastante parecido al de la tapa del cuaderno sol de mayo pero de todos modos era una maravilla aquel futuro del pizarrón de cuarto grado a si pudiera entrar en el futuro en el futuro aquel en seis colores del pizarrón de cuarto grado como caminaría derechito hacia el gordo sonriente en amarillo acogedor humano cómo andaría entre todos los libélulas y ríos y trenes y palomas y aeroplanos a lo mejor iría tomado de la mano de algún chico decente buenito bien peinado caminaríamos alegres y llenos de esperanza porque es claro el camino sería bello y fácil como eran los caminos del futuro en el lindo futuro del pizarrón de cuarto grado sin barreras sin piedras sin pozos sin semáforos nadie nos pediría documentos ni nos requisarían valeros subversivos ni nos sospecharían ladrones o extremistas o infiltrados nadie nos metería por supuesto en un atroz fantasmagórico for falcon ni mucho menos iríamos a aparecer al otro junto a un montón de cápsulas servidas ni dirían los diarios con sus letras chiquititas y su fea sintaxis cosas como se procedió a identificarlos no no sencillamente no porque eso no figuraba para nada en el futuro porque eso la señorita no lo había dibujado con borrador y tiza y esperanza en el prolijo y diáfano futuro del pizarrón de cuarto grado el cual como se sabe estaba todo hecho con tizas de colores con un redondo sol de mayo y una confianza buena de las viejas de esas que ya no se consiguen ni pagando al contado de Humberto Constantini en el día de la memoria el futuro y